¿Sientes que le falta equilibrio a tu vida? Quédate viendo este video porque te voy a dar una solución natural para ese desafío. Hola, soy Sonia Pei, asesor de bienestar de la marca Doterra. Hoy te traigo una noticia sensacional. Te voy a presentar una mezcla que se llama Balance. ¿Cuál es la diferencia de una mezcla y de un aceite esencial? Ya lo hemos visto en un video anterior, pero no está de más recordar. La diferencia es que las mezclas están elaboradas por Doterra en sus laboratorios uniendo diferentes aceites esenciales individuales que son totalmente puros y destilados de las plantas. Bueno, en ese laboratorio lo que se busca es la sinergia. Esto es que los aceites individuales al unirse se empoderan y crean una mezcla única. Bueno, en este caso, la unión de estos aceites esenciales da como resultado el Balance. Es el abeto, madera de O, incienso, manzanilla azul y tanaceto azul. Entonces, esta mezcla logra que tú te centres, que tengas equilibrio en tu vida. Promueve un sentimiento de equilibrio, de paz y de balance, como su nombre lo indica. En el 2009, cuando se presentó para los usuarios de Doterra, el Dr. Hill, que es uno de los cofundadores de la compañía, hizo un experimento, ahora sí que a vista de todos, con respecto a su propia sangre. Y en pantalla se vio cómo había comido un desayuno. Se vio cómo los glóbulos rojos estaban así como que desequilibrados, todos de una manera desordenada. Y después aplicó una dosis de Balance en las plantas de los pies. Y después en pantalla se vio cómo esos glóbulos rojos ya fueron totalmente organizándose. Y eso es lo que se logra justamente cuando nosotros usamos Balance. ¿Cómo es la forma en que yo la he utilizado? De forma tópica es mi forma favorita. En las mañanas yo tomo el aceite esencial y lo uno con el aceite fraccionado de coco. Al unir el aceite Balance con el coco, logras que penetre en capas más profundas de la piel. Entonces, tomo una gota o dos de Balance y una o dos de mi aceite portador. Lo aplico atrás de nuca, atrás de orejas, en los pulsos, en el pecho y también en plantas de los pies. Esto es cada mañana. Y después, si mi día es muy agobiante, puedo volver a utilizar la misma mezcla, digamos a mediodía o después de cuatro o cinco horas. Ahora, tengo algunas socias que sus hijos tienen diferentes problemáticas o desafíos como trastornos del espectro autista o trastornos por déficit de atención y hemos tenido muy, muy buenos resultados en el uso de Balance. Ahora, para los chicos o para las personas que también están siempre de prisa, es aconsejable que utilicen el Balance en un rol previamente preparado. Así es que aquí en un rol, digamos de 10 mililitros, si es para un adulto, puedes poner 30 gotas del aceite Balance y después rellenar con aceite fraccionado de coco. Si es un niño, pueden ser de 10 a 15 gotas de la mezcla Balance y el resto de aceite fraccionado de coco. Y esta es una forma muy sencilla de aplicar la mezcla y muy práctica porque si trabajas fuera de casa, la puedes llevar en tu bolsa y aplicar durante el día. Bueno, ahora, Doterra ha tenido tanto éxito con esta mezcla maravillosa que ahora ya tenemos en existencia dos productos más de Balance, de la línea Balance. Es el desodorante y también un jabón que fue presentado justamente el año pasado durante la convención en Utah en septiembre. Bueno, también te quiero comentar que en México, durante este mes de enero, el Balance es el producto del mes. ¿Qué significa esto? Que puedes conseguirlo en tu compra de 125 puntos, pero dentro del programa de Recompensas por Lealtad. Si no sabes qué es ese programa, por favor, contacta a tus líderes ascendentes. Y si aún no estás inscrito en Doterra, también te tengo una segunda buena noticia porque hay un kit de inscripción en Doterra México que tiene Balance. Tiene cuatro mezclas diferentes, dentro de ellas el Balance. Y bueno, pues es un kit de inscripción que es de los más populares en mi país. Bueno, pues eso es todo. Recuerda que Balance es una mezcla que definitivamente, con los desafíos que hoy tenemos, todo mundo deberíamos tener a la mano. Y si te gustó este video, por favor, compártelo, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda también que Doterra tiene cientos de soluciones naturales y nuestro equipo Aromativa está listo para asesorarte. Nos vemos pronto.